Gracias. Rafael Marimón, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Sabes que desde el primer momento estamos subocupación y la Facultad de Derecho en completo colaboración y además un placer porque os desvivís, por poneros en lugar de los alumnos, pensar que es lo mejor y entonces por eso podemos trabajar también conjuntamente, porque nos guían los mismos intereses. Entonces, muchas gracias por esa colaboración, gracias a rectorado, vicerrectorado, siempre por el apoyo y, por supuesto, a todos mis compañeros que hacen posible la labor de UVOcupación y que estemos también ahora en este foro. Mirad, yo soy María José Torres, soy responsable del Servicio de Empleo de la Universidad de Valencia, UVOcupación. Ya he dado las gracias y quería saludaros a todos y a todas los que, aunque hemos llegado un poquito tarde, pero estas cosas son así porque son tan interesantes todas las ponencias, las participaciones, que, vamos, es un placer escucharlo y a veces se alarga un poquito. Pero quería saludaros a todos y a todas y desearos que estéis muy bien y también toda la gente que es importante para vosotros. Por resumir, y voy a intentar ser muy breve y rápida porque sé la hora que es, pero sí que os quería dar a entender que el único objetivo que guía a UVOcupación o UVEmpleo es ayudaros, acompañaros en el proceso de inserción profesional para que este proceso sea lo más exitoso posible. Es decir, que alcancéis un puesto de trabajo, un desarrollo profesional acuerde con vuestra formación y con vuestros deseos. ¿Qué hacemos para todo ello? Hacemos orientación. Hay un equipo de orientadoras fantásticas con un montón de recursos que os ayudan a fijar objetivos profesionales, que os ayudan a ver qué recursos hay tanto dentro de la universidad, que hay muchos como fuera, para conseguir estos objetivos y os hacen más hábiles en todo lo que son herramientas que han demostrado ser de suma utilidad para una inserción laboral con éxito. Tenemos un, digamos, un servicio de empleo con un portal de empleo y aquí están las compañeras, las técnicas y técnicos que son los que se han encargado junto con los profesionales, los profesores y toda la colaboración de la facultad de que este foro esté hoy aquí y esté en las condiciones que está. Es decir, adaptado a las circunstancias. Algo que durante mi charla quiero destacar algo muy importante, saber adaptarse a las circunstancias y la verdad que creo que con esas pequeñas hándicaps que pueden suceder, sobre todo por una gran participación en este caso, con lo cual nos congratulamos, tenemos la capacidad de adaptarnos a estas circunstancias. Bien, pues este, digamos, apartado, sección, área de actividad de uveocupación, que es el portal de empleo, se dedica a los foros, se dedica a gestionar las ofertas de empleo que nos llegan y que os llegan a todas las personas que estáis inscritas en uveocupación, os animo a que quien no esté que se inscriba, porque va a recibir ofertas de acuerdo a su perfil profesional. Son importantes tanto estas ofertas para que veamos que las hay y que podamos aplicar, como para ver qué demandas tiene el mercado laboral y ver un poco, nos sirve para confrontarnos con esas competencias, saber que están demandando, ver si las tenemos o no las tenemos y qué podemos hacer al respecto. Y por último, hay un servicio donde estas ofertas se publicitan todas las semanas, es el de Unfocupat Arai, donde se hacen webinars con empresas que van buscando talento y que las tenéis a vuestra disposición los miércoles, cuando son ofertas, digamos, privadas, y luego los viernes, cuando hay becas o empleo público. Os animo a que lo sigáis por redes porque son muy interesantes. Tenemos una sección, un área de actividad, que es formación, donde no solo, digamos, estamos dando formación con créditos de participación, sino también tenéis a vuestra disposición toda una serie de tutoriales para que conozcáis y seáis más hábiles en herramientas como currículum, como una carta de presentación y demás, y que los tenéis a vuestra disposición a través de este área y a través de la página web de uveocupación. Por otra parte, hay un área y un servicio de estudios, análisis y estudios del mercado laboral, donde preguntamos tanto a los empleadores como a los empleados cómo está este mercado laboral y damos información que la tenéis en cada una de las páginas de los grados y de los másteres, de cómo es la situación, qué es lo que valoran, cómo se alcanza la satisfacción de los universitarios y también la satisfacción de los universitarios.